Nerea Nerea significa la que fluye El nombre de Nerea es de origen griego Es un nombre de un dios marino de la mitología griega y padre de las 50 Nereidas Además, Nerea es nombre del bautismo cristiano de algunos santos El santo se celebra el 12 de mayo El santo se celebra el 12 de mayo Gracias por ver el video